Escuchame, escuchen un momento ¿Qué pasa? Ok, un gitano dando tempo Tú tenía que ser un chocha vé, pero suena amigo Ella quiere el triqui 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 Ella quiere que la garrita la dejen go Ella quiere que el chafea la dejen go Ella quiere que la toque la dejen go Ella quiere que la pesa la dejen go La madrileña lo baila con el dembow, la estrellana perrea con el dembow, la lana manea con el dembow, la valenciana se mueve con el dembow. ¿Quieres buliki tiki? No sé si se toma un trippi, o está loca porque a mí que acosa con wiki, tú sabes que yo no me río como miliki, vamos del pasión mamacita a cogerle el trippi, esto para los envidiosos. Tú quieres meterle como yo, pero no puedes, tú quieres meterte como yo, pero no puedes, tú quieres cantar como yo, pero no puedes, pero tú eres tú, y yo soy yo. La madrileña lo baila con el dembow, la valenciana se mueve con el dembow, ella quiere el trippi, 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 trippi. Ella quiere el Riqui Triqui A la de Papandito... Bailando el Triquiteo... A la de Baño Roto... Bailando el Triquiteo... Y a la de Palomera... Y a la de San Fermín... Y a la de Villa Verde... piensen mal, esto no es feo, esto solo baila el tiqui tiqui teo, las mozas y los mozos gozando en el roneo, con esta canción van a ligar hasta lo feo, que fue, oye, mucho chapea atando al perreo, tu sabes quien somos, chapea music factor, baby, de que la te juve, con ella vuelve a las treinta cosas, Omar Monty, tu sabes que nosotros somos los que rompen, chapea music factor, la factonía, donde tu quieres meterte y no puedes, no puedes, como te bloquea y lo que suena, hoy en día, tocate como era, de un ciclo cantito, sobra el flow, y el estilo, y el que se ponga en medio, primo, lo aniquila.